En segundo partido consecutivo de Alebrijes de Oaxaca en contra de los Bravos de Juárez, los oaxaqueños cayeron por la mínima y sumaron una derrota en la jornada 12 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. FC Juárez cobró venganza y derrotó a los oaxaqueños de la Liga de Ascenso después de que a media semana los dirigidos por Mario García Coballes eliminaron a los fronterizos en su casa. Alebrijes saltó al campo con una variante al frente en relación al partido de Copa. El partido resultó bastante movido desde los primeros minutos cuando los oaxaqueños pusieron un balón al travesaño minutos después nuevamente Óscar Fernández la ponía al palo en su definición. Después en un pésimo despeje de la saga central el número 14 de los Bravos, Ilcino, prendió el balón que pegó al larguero y después rebotó en la espalda de Lucero quien empujó el balón a las redes. Para la segunda parte el partido se peleó en el medio campo con algunas alternativas para ambas escuadras pero no se concretaban y al final el colombiano Diego Calderón tuvo una jugada que Cirilo Saucedo atajó y con esto se consumó la derrota. Con este resultado Alebrijes continúa en la cuarta posición de la tabla con 20 puntos y Juárez subió a la octava con 18 unidades. El próximo partido para los de Oaxaca será el 15 de octubre cuando enfrenten a Cimarrones de Sonora. Para MBM Deportes, Jair Toledón.